Bienvenidos a la clase de matemáticas para sexto grado. Seguiremos trabajando en el desarrollo de la unidad 10, el calendario de los mayas, específicamente los contenidos de la lección 1. Conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Dafne Karina Reyes y en esta ocasión la clase tiene por nombre el calendario HAAP y es la número 2 de esta temática. El objetivo que alcanzaremos será conocer y leer el calendario HAAP. Necesitaremos libro del estudiante, cuaderno de trabajo, lápiz, grafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 151 de la del docente y página 113 del libro del estudiante. Vamos a comenzar nuestra clase con esta actividad. Lea las siguientes fechas en el calendario HAAP. Recordemos que al igual que en el calendario Solquín, en el calendario HAAP, las fechas están compuestas por un número maya y un glifo. Vamos a tomar en cuenta los nombres de los meses en el calendario HAAP, tal como tenemos en pantalla. Recuerden que para nombrarlos debemos identificar cuál es el número que aparece y el nombre también del glifo. Si ustedes observan, este glifo corresponde al primero que tenemos acá, es decir, el primer mes que se llama POP. Por lo tanto, esta fecha sería 4 POP. La segunda fecha, sabemos nosotros que una raya con un punto representa el 6. Ahora vamos a buscar dónde se encuentra este glifo y vemos que es este que está acá, que es YASH. Por lo tanto, esta fecha es 6 YASH. En la siguiente fecha tenemos el 0, que está representado con una concha, y tenemos el glifo que llamamos ZIP. Por lo tanto, esta fecha se lee 0 ZIP. Luego tenemos tres rayas con tres puntos. Nosotros sabemos que cada una de estas rayas equivale a 5, entonces tenemos 15 con tres puntos, sería igual a 18. Ahora busquemos dónde está este glifo y nos damos cuenta que está acá abajo, que es PASH. Por lo tanto, esta fecha es 18 PASH. Para finalizar este ejercicio, vean que tenemos cuatro puntos y tenemos el siguiente glifo. Entonces, busquemos este glifo en el listado que tenemos en esta parte de abajo. Si ustedes ya lograron identificarlo, entonces podemos concluir que esta fecha se lee 4 YASH, que es este último mes que solamente tiene 5 días. Bien, pasemos a la siguiente actividad. Represente en el calendario HAAP la fecha del cuadragésimo quinto día del ciclo a partir de 0 POP. ¿Cuál es el planteamiento operacional que debemos realizar nosotros para determinar la respuesta a este ejercicio? Debemos dividir 45 entre 20. Al dividir 45 entre 20, entonces estamos buscando un número que multiplicado por 20 nos dé 45 o lo más cerca. Y sabemos que 20 por 2 es igual a 40. Ahora vamos a realizar una resta. 45 menos 40 es igual a 5. Por lo tanto, el resultado de dividir 45 entre 20 es igual a 2, ya que es este cociente. Y como ustedes pueden observar, el residuo es 5. Por lo tanto, determinamos que 45 entre 20 es igual a 2 y sobran 5. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a representar el quinto día que corresponde al residuo después de completar dos meses. Para representar el quinto día después de completar dos meses, entonces vamos a hacer uso de la tablita donde aparecen los nombres de todos los meses en el calendario HAAP. ¿Qué pasa si nosotros tomamos el quinto día? Recuerdan ustedes que en la clase anterior aprendimos que los días en el calendario HAAP empiezan a contarse desde el cero? Por lo tanto, si el cero es el primer día, el uno sería el segundo día, el tres, el dos sería el tercer día, el tres sería el cuarto día, y el cuatro sería el quinto día. Entonces, el quinto día lo vamos a representar con el número cuatro, o sea, uno menos que el que nos aparece acá. ¿Y qué pasa luego de completar dos meses? El primer mes es el mes POP, el segundo es el mes WOP. Si hemos completado dos meses, tal como nos dice acá, hemos completado POP y hemos completado WOP, por lo tanto, tomaremos el quinto día del tercer mes, es decir, del mes CIP. Por lo tanto, esta fecha del cuadragésimo quinto día del ciclo es cuatro CIP. Muy bien. Vamos a desarrollar ahora esta actividad. Escriba la lectura de las siguientes fechas del calendario HAAP. Ya hemos practicado algunos ejercicios de este tipo. Vamos a hacer uso de la tablita donde aparecen los nombres de cada uno de los meses y ustedes van a identificar cómo se lee la fecha. Tenemos en este caso una raya con dos puntos que sabemos que es siete. Ahora busquemos este glifo en este listado donde tenemos los meses con sus respectivos nombres. Si ya lo encontraron, podemos determinar entonces que esta fecha es siete mol. Porque miren este glifo, es el que aparece acá y se llama mol. Por lo tanto, siete mol. En la segunda fecha que tenemos en nuestro ejercicio, tenemos cero. Y ahora busquemos dónde se encuentra este glifo. Para que podamos identificar el nombre de ese mes. Y al unir el número representado en maya con el glifo, vamos a poder formar la fecha. Si ya lo encontraron, podrán observar que este glifo es este mismo que aparece acá. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar aquí en la parte de abajo, cero zots, que es la fecha que se forma con este símbolo maya y este glifo. Luego tenemos tres rayas. Estas tres rayas sabemos que nos representan el 15. Y busquemos dónde se encuentra este glifo en nuestro listado para que podamos determinar cuál es la fecha que se forma al unir este 15 con este glifo. Muy bien, si ya lo encontraron, entonces podremos observar que es canquín. Por lo tanto, tenemos la fecha 15 canquín. Bien, hemos realizado este ejercicio sobre la lectura de las fechas, haciendo uso de la tablita donde aparecen los nombres de cada uno de los meses. Sigamos trabajando en otro ejercicio. Vamos a representar en el calendario HAAB las fechas siguientes a partir del cero pop. Vamos a representar en esta ocasión el ducentésimo trigésimo sexto día del ciclo. Es decir, el día 236 del ciclo a partir del cero pop. Si ustedes recuerdan, ya habíamos realizado un ejercicio en esta clase de este tipo. ¿Cuál va a ser el planteamiento operacional que nosotros vamos a realizar? Vamos a plantear la división de 236 entre 20. Para realizar esta división, recuerden que andamos buscando un número que multiplicado por 20, en este caso vamos a tomar dos cifras. Si tomamos dos cifras sería el 23. Entonces, un número que multiplicado por 20 nos dé 23, o lo más cerca sabemos que sería 20 por 1. 20 por 1 es igual a 20. Vamos a restar 23 menos 20 y el resultado es 3. Ahora, para seguir dividiendo, debemos bajar el 6. Nos ha quedado entonces 36. Vamos a buscar un número que multiplicado por 20 nos dé 36 o lo más cerca. Y eso es igual a 1 también. 20 por 1 es 20. Realizamos la resta y 6 menos 0 es igual a 6. 3 menos 2 es igual a 1. Por lo tanto, hemos llegado a la parte final de nuestra división. Quiere decir que 236 entre 20 es igual a 11, porque 11 es el cociente que nosotros obtuvimos. Y podemos observar que lo que nos sobró el residuo es 16. Entonces, el resultado de la división es 11 y sobran 16. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a tomar el décimo sexto día. Recuerden que el día está representado por el residuo de nuestra división. Entonces, tomaremos el décimo sexto día después de completar 11 meses. Los meses están determinados por el cociente. Vamos a ver entonces el listado de los meses en el calendario HAB. Tenemos el primer mes que es POP. Vamos a ir contando hasta completar 11 meses. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, y este es el undécimo mes, o sea, el mes número 11. Si se han completado 11 meses, entonces, el que sigue es el que nosotros vamos a tomar, que sería el mes que, recordemos que de esa forma se lee. Quiere decir que esta fecha entonces, como nos dice, el 16 día después, es decir, el décimo sexto, y recordemos que comenzamos a contar desde cero. Así que nosotros vamos a tomar uno menos al que aparece acá. Sería el día 15 del mes que, y ya hemos completado nuestro ejercicio. Bien, ¿sabían ustedes que los cinco días adicionales en cada final de año en el calendario HAB forman el mes Wayev? Wayev significa sin nombre, y fue considerado de mala suerte. O sea que nadie se casaba, ni hacía una ceremonia importante en esos cinco días. ¿Cuál va a ser la tarea que ustedes realizarán en sus hogares? Van a representar en el calendario HAB el tricentésimo, sexagésimo primer día del ciclo a partir del cero POP, es decir, el día 361 del ciclo. Ustedes realizarán la división de 361 entre 20, y luego van a seguir los pasos que hemos realizado en esta clase. Recuerden que en la siguiente vamos a revisarlo para ver si ustedes llegaron a la respuesta correcta. Esto ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. ¡Gracias!